Vamos al tiempo y toma la palabra en primer lugar el señor López Guralde. Un orfeón, un orfeón. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora ministra. Salimos de seis años de gobierno del Partido Popular, que para el medioambiente han sido unos años siniestros y tenebrosos. Ha sido como un túnel en el cual se han ido modificando a la baja todas las leyes de protección medioambiental, la ley de costas, la ley de montes, la ley de impacto ambiental, la ley de parques nacionales, etcétera, siempre para defender intereses privados concretos. Es decir, lo común que es el medioambiente se ha visto gravemente perjudicado para defender intereses muy concretos. Y en ese sentido, nosotros estamos muy satisfechos de que por fin el Partido Popular ya no nos gobierne y creemos que en lo que se refiere a las materias que hoy abordamos es imprescindible que esa salida del túnel sea con hechos reales y, por lo tanto, estaremos muy vigilantes de que las palabras se conviertan en hechos concretos y en cambios políticos porque nuestro medioambiente y las personas estamos sufriendo la crisis derivada, la crisis ecológica derivada de la falta de acción o más bien de la acción contraambiental que hemos sufrido en todos estos años. En ese sentido, compartimos la necesidad y la prioridad de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que esperamos que realmente en esta legislatura sea una realidad porque realmente, aunque llevamos muchos años hablando de la cuestión, lo cierto es que, aunque el marco del debate ha cambiado, la realidad del mix energético sigue siendo desgraciadamente la misma. Es decir, seguimos con el mismo mix energético desde hace bastantes años porque nada ha cambiado y de ahí deriva el aumento de las emisiones que se ha producido en el año 2017, que yo creo que es un síntoma catastrófico de lo que está ocurriendo y, por ello, abogamos por una ley ambiciosa, una ley transversal y justa que realmente sirva para cambiar el mix energético. En lo que se refiere a la otra gran crisis, que es la pérdida de biodiversidad, nos ha alegrado escuchar su referencia a la modificación de la Ley de Biodiversidad del Partido Popular porque realmente, efectivamente, ha sido una ley en contra del criterio científico, elaborada en contra del criterio científico. En ese sentido, una pregunta muy concreta. ¿Van a recurrir ustedes al Tribunal Constitucional esta ley recientemente aprobada? Nosotros les animamos a hacerlo porque realmente consideramos que es un grave peligro para nuestro medioambiente al permitir la suelta de especies invasoras. También otra pregunta relativa a la biodiversidad. ¿Si van ustedes a revisar el catálogo de especies amenazadas para introducir nuevas especies? ¿Y qué piensan hacer con especies que están ahí como abandonadas en el limbo, como es el caso del lobo? También quiero preguntarles sobre el tema de los residuos. Las políticas de residuos son otro síntoma de la crisis en la que estamos inmersos. Estamos con unos niveles de reciclaje verdaderamente por los suelos, por debajo del 30%, según los datos de Eurostat, en lo referido a envases y embalajes. Y, en ese sentido, creemos que es necesaria la revisión del modelo de gestión de residuos y, desde luego, desde nuestro punto de vista, ir al origen y, por lo tanto, comenzar a prohibir productos de un solo uso, de usar y tirar. Y quería preguntarles si tenían alguna iniciativa en ese sentido. En lo referido a las costas, desde luego, creemos que hay que cambiar la política de costas. En ese sentido, preguntarles si tienen ustedes pensado en elaborar una nueva ley, más que volver a modificar la ley que ya se ha modificado, y cambiar la filosofía que, hasta ahora, ha dictado la política de costas, que ha sido echar cemento a las costas. Y creemos que hay que cambiar y, realmente, gestionar la resiliencia ante el cambio climático. En definitiva, si vamos con paso firme para salir del túnel de la crisis ecológica, estaremos ahí y esperamos que no se queden palabras y, en ese sentido, estaremos vigilantes. Muchas gracias. Gracias a usted, señoría. A continuación, el señor Vendrés Gardeñez. Gracias.